Me he quedado sin una mano Me falta una patita ¿Qué me ha dicho? Que tengo que hacer tres pruebas Que no sé qué Que me va a devorar Del intestino y todo ¿No? Hola, Brons Bueno Nos ha dejado mancos Lo veo todo como muy oscuro ¿Puede que le...? Suba el brillo Bueno, está grillado Puedo jugar Puedo jugar en algún lado de esto Porque me muero como pueda jugar, ¿eh? Nos vamos por aquí Pero escucha Me ha robado mi mano Esperate que me tengo que subir ¿Cómo me subo? Uy, ahí hay cosas para darle Tócate los huevos Cosas de memoria musical ¡Eh! ¿Qué se está abriendo? ¡Socorro! Ah, eso ¡Hop! Musical memory Mi favorito Cosas que memorizar ¡Jeje! Falta manita ¡Ah, que hay otra mano! Voy a perder Cuatro Treinta veces No, ese no me cumple Y polla Uy, aquí me voy a perder Esto va a ser una movida No veo No veo No veo nada, ¿eh? Así que se va a desenfocar la cámara todo el rato Pero Sombrero Sombrero, mano Pikachunga Lagrimita Dime que esto da la luz, por favor ¡Jeje! Se viene No Que se viene No me digas eso No lo voy a poder jugar hoy entero, ¿eh? Porque tengo que hacer cosas A ver Antes de ver La lágrima está ahí parpadeando Antes de eso Aquí hay cositas No se abre Botón que no hace nada Botón verde Safety first Que ya sabemos que el safety first nunca es No hay otro camino Y las manitas estas aquí Te choco, amigo ¿Tú eres el de los que me siguen con los ojos? No, tú no eres ¡Ay, esto es para mí! Casi me lo olvido Aquí hay para escucharlo Ahí hay para escucharlo Siempre que hay uno de estos cerca Es porque hay algo para escuchar cerca, ¿eh? Casi me lo olvido La mano verde Vale, puede mantener electricidad un tiempo 10 segundos Después de 10 segundos La carga se descarga Se descarga Cuando aguanta la electricidad Puedes darle electricidad a otros sistemas Se tiene al mismo tiempo Si no puedo resultar herido O sea, 10 segundos ¿Y dónde está la mano verde? Todavía no me lo han dado, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Goma? ¿Espuma? Ah, la vamos a fabricar Ah Se ha hecho una mierda Al tubo Ya te ha arreglado, amigo ¿Pasa algo más con más tubos? También te podría fabricar Una mano naranja, ¿no? ¿Qué más te falta? No hay pintura en la máquina Vamos a tener que ir para arriba A ver por qué carajo no hay pintura Muchos ruidos raros Muchas cosas raras ¿Y qué pasa aquí con la aventura? Casi la lío, ¿eh? Está perfecto Niquelado Se debe llenar Casi se me cae el bote, ¿eh? 87 manos Creo que es por aquí Es la única puerta que he visto yo He hecho cagada He hecho cagada Ay, no sé por dónde me he metido ¿Ha cambiado el camino? ¿O era así? Molpeco que ha pasado Esta era la parte Por ahí hemos venido Y esta es la parte de atrás Que he pulsado yo ese botón No me da la gana Todo es confuso No Aquí vienen Morpeco, ayúdame Si le doy aquí Se para Tenemos tiempo para pensar Vamos a hacerlo así Porque soy una tramposa ¿Qué es eso? El mío va fatal Vale No están los botones ¿Pero tú cómo pueden poner a los niños? ¿Cómo pueden poner a los niños, no? A jugar a esta mierda Vale, ¿dónde están los botones? Enséñame los botones Enséñame los botones Los botones, amigos Los botones, amigos Cállate la boca Ah, tú, tú Cállate Tú, tú Que vaya para atrás Morpeco, sí, nerviosa ¿Vale? El ocho Lo 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 Me voy a olvidar Me voy a olvidar Estoy nerviosa No hay Violeta es la mezcla Del rojo y el azul Morpeco ¿Dónde está el baile? ¿O hay un baile? Mi madre Mi madre, mi madre Blue, orange, white, yellow Blue, orange, white, yellow, green Blue, orange, white, yellow, green Blue Mi madre Le he dado aquí ¿Cuántas rondas son? ¡No! ¡Eso no es Blue! ¿Cómo? Espera, espera, espera ¿Blue Jay qué es? Me estoy perdiendo No sé No, es ese Pero, espérate No, no Me estoy muy nerviosa No ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo, y yo Y escucha Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha Escucha, escucha No puedo más Ay, mi madre Que lo he pillado Me quería estangar Me quería estangar ¿Half of the code? ¿Tengo que apuntar? Ah Trae en code Bueno Mami Me quedan dos juegos Con ella, ¿no? ¡Vamos! ¡Successful! A la primera Pero yo quería salir por ahí No veo nada Regaló el uno No más Steam Ya, ya, ya Pero yo He comprado el dos Me pica, me pica Me pica la cara Me pica la cara Que no salga nada Por favor Esto está muy tranquilo Esto está demasiado tranquilo Demasiado tranquilo No, no pasa nada Escucha, me tiro de aquí Me es nuco, ¿eh? ¿Me tengo que tirar? Me tiré Te quiero este peluchito Es como una naranja rara ¡El vino! ¡Venga! Genial ¡Vamos, ño! ¡Vamos, ño! ¡Vamos, ño! Ah, no sé Ya, ya, ya Creo que ya Espérate, espérate No, sí, 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 sí Suelto aquí Me agacho Trinco Me agacho Trinco Así Hago así Y ya Y ya estaría Oli Aquí solo hay gente chulita Solo hay gente buena Tienes el Discord Por si quieres entrar Tenemos canal de YouTube Tenemos muchas cosas Tenemos muchas cosas Morpeco Estoy volviendo a tener Mi 4000 de IQ A medida que avanzo Otra vez Siempre me pasa lo mismo Con la mierda De los aspersores Esos, caca Subimos Oye Se me ha quedado atrás El vídeo ese Azul, tío Después cuando esté editando el vídeo ¿Sabes qué va a pasar, no? Que lo voy a ver Lo voy a ver Y voy a decir Vaya mierda Vaya mierda Gracias por seguir Ismael ¿Cómo estás? Hola Eh, me suena este sitio Ah, vale Esto era donde estaba Ahora tendremos que hacer La segunda prueba Que no sea como de memorizar Me la he pasado antes A la primera No creo que vuelva a tener Suficiente chakra Para una nueva vez No creo que vuelva a tener